¿Es el tronco? ¿Cuál es? ¿Es bueno? Pegado Ahí Bueno, gracias hermano, es un gran placer de recibirlo hoy Irán también tiene esa misma determinación como también la tienen otros pueblos Salmon ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es el tronco? ¿Puedo darme unaera��다 esc inviting себя a todos dûmuller todo el mundo? Gracias.